y muy buenas a todos chicos y chicas el día estamos un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión estamos en otro vídeo de granny y en este vídeo lo que quiero hacer es conseguir el final normal el final común el final que se consigue pues llegando a la abriendo la puerta principal al final de toda la vida y bueno iniciamos aquí vamos a ver si en el baño en el baño casi nunca salen objetos porque a ver si sale hoy algo no tampoco y quiero ver ni la granita por acá hay no mío me da para que lléamela me da para que esté complicado acabo de tumbar el cuadro ese que está ahí y no apareció granny le voy a tirar otro cuadro ese más extraño que me aparezca me dice el ruido ya a ver ahí está uh la weeponky vale 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 bueno la weeponky podemos avanzar bastante vamos a dormir de granny voy a tirar esta vena acá la weeponky no la recojo porque no me interesa vale pues no cae en la broma granny perfecto no mano que suerte mira ve la caja esta no me va a pasar ay dios la bonita caja tenemos el arma y por acá también está el libro por si lo llevan a necesitar vengo y lo busco ahí está gran animal tuqui perfecto vale vamos a recoger las cosas solo un minuto me dieron voy a usar lo que y ostras este juego una me deja pasar voy a dejar el arma acá pero recordemos que está acá está la calavera ese y esto que es freeze tram mmm no sé si es que tampoco la había visto esta hora pero me entero de su existencia pero por aquí que había nada interesante vale hijo mía por favor hay carne vamos a tomar la puerta esta toqui 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 lo encerramos vale vamos a esperar aquí ahí viene y viene la vieja de recaso a poner esto a coger esto y a pasar por acá corriendo y reventar esto que ahí una mina interesante vale me falta la vaina esta la cortadora de cables ese y la master key listo terminamos bueno la vainita vieja lo que se demora es morirse voy a cogerlo porfa muchas gracias voy a donde viene el granio si es que viene la vieja de esa o que tiene que venir la vieja a ver vamonos estoy un poquitín asustado digo nomas un poco de verdad que no se donde está la cucha vale ahora ya no me importa tiene que por aquí hay objeto no va que cosa aquí tampoco hay objeto acá mira puedo hacer ese final pero igual también necesitaría la la cortadora esa de cables master key falta solo lo de cortar cables a ver que la única o que que lo ya la baña lo revisé ese aaaah ya 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 el cuarto del segundo piso ah como que me sale el anuncio rrrr 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 el cuarto del segundo piso me falta claro 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 bueno el tercer piso sería ahí debe haber algo que me sirva por favor chicos vamos vamos que se puede aquí digo yo lo que puede haber algo vamos tuqui tuqui carkey la car key me sirve algo a mí que bueno también me sirve a ver vale el milón el milón de los milóns por favor chicos que lo podemos conseguir eh lo podemos conseguir simplemente falta una cosa y ya y lo conseguimos en la si en la este melón me sale la esa estaría perfecto otra cosa que también podría salirme no no quiero que me salga el coso ese y listo ya por favor no ver sério para que sirva para que sirva la voy a llevar por acaso una trampa nunca viene de más no se que haga Ay, me congelé yo Diablo Bueno, estaría la roja nomás 30 minutos de video Lo peor es que quería hacer y que jugué al Granny Porque en teoría para mí Era un gameplay fácil, rápido Y que a ustedes les gustaba Entonces ya también tenía tiempo de subirlo Pero mira, 30 minutos y no tengo tiempo Creo que poní por arriba Vale, quito otra cosa Ay, Special Key por fin El Key, Special Key Quiero ver acá si es que con el ascensor No resuelve la Si el ascensor resuelve mis problemas Porque si el ascensor resuelve mis problemas Pues mejor para no tener que volver acá A ver vieja, ven No me vio Vaya, no vio Si el ascensor resuelve mis problemas Es mucho mejor para mí El ascensor está acá Vale Cerramos justo ¿Qué falta? No sé qué falta A ver que no se cierre Ah, vale Ay, Dios mío, señor No me morí de milagro y parmate Acá era el número 2 La corretta era el número 2 Dale, rápido, 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 rápido La corretta es el número 2 Ábrete Safe Key, vale Vale, muchacho, ya Tengo dos oportunidades para pasarme el juego Literal, es con esta Con la Safe Key O en la vaina de la araña Ya me tiene que salir eso, por favor Hola, señora Váyase, por favor Mira, me agacho para que no me vea Voy a hacer ruido aquí Por favor, que sea con la Safe Key Sea con la Safe Key, please 36 minutos de video, por favor Que reyiga la comunidad del gaming A ver Vámonos Me la pela todo No, Granny, por favor Perdón No, no, no Era mentira, era mentira Era mentira, Granny Uff, está como de película, eh A lo último el protagonista va a escapar Y aparece el El villano A ver, la cojo, la cojo, la cojo, la cojo No, la cojo, no, la cojo, no, la cojo La cojo La cojo Listo La tengo Última vuelta The Last Dance Y me la llevo Y me voy para la Me escapo Me escapo Me escapo, me escapo, me escapo, me escapo, me escapo Y Vale, abrí la puerta No se abre Basta Vámonos 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 Nos fuimos ya de esta casa Dios, nos escapamos Vale Buenísima Uff Dios, por fin Nos completamos 37 minutos Uff Dios mío No me voy a acordar No me voy a acordar de esto Uff No lo pasamos Uff Es que ya era Tenía que salir ya Era con la Safe Key O era con la Spider Key Así que chicos Uff Para que me gusta muchísimo Este video de Granny Ya me acordé porque me demoré mucho en subir Es que me tardo bastante Grabando esto Y esto porque tuve suerte Porque si no se puede alargar un poco Más Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Denle like y suscríbanse Nos vemos en el próximo video Si quieren Seguirme viéndome Sufrir Jugando Granny Pues Denle like Apoyen mucho el video ¡Gracias por ver!